hoy les quiero platicar un poquito sobre el loro gris africano aquí tenemos un ejemplar se llama paulina paulina es un loro gris africano de la especie que conocemos como hitacus eritacus eritacus porque es importante mencionarlo tenemos dos tipos de loro gris este que es el gran loro gris o el loro o el combo grey que lo conocen y tenemos la otra variedad que es el hitacus eritacus timey o el loro cola de vinagre o el pequeño loro gris el loro gris es una especie bastante popular dentro de la agricultura como aves de compañía porque es una vez bastante conocida uno por su color a mí es demasiado muy interesante porque es como pueden ver es gris solamente el único color que encontramos es su colita roja nosotros estamos acostumbrados a ver los pericos verdes entonces ver un perico gris a mí se me hace algo impresionante tengo una historia que me gusta mucho platicar la primera es que mi papá compró loros grises yo creo que tenía seis años si mal me falla la memoria seis siete años y siempre tuvimos loros verdes en casa no y yo llego y los veo grises y dije papá oye hay unos pericos grises en el jardín y mi papá me platica ay no los metí ayer que llovió y se les cayó el color no yo mucho tiempo de infancia creí que los loros grises eran loros verdes que se les cayó el color fuera de esta anécdota de la infancia un loro muy inteligente es de los loros más inteligentes dentro de la de la agricultura el más reconocido es álex no sé si han leído de álex si no se los recomiendo pueden buscar en youtube el documental álex el oro alex de parod es una especie que se sabe que tiene la cognición o el nivel de inteligencia de un niño de hasta cinco años entonces pues es dentro de la clínica no sirve mucho compararles esto no les digo tu loro tiene la inteligencia de tu hijo no los trates diferente es una especie frugívora al igual que sus demás compañeros loros es un loro que come frutas verduras y específicamente el oro grises una característica que requiere un poco más de grasa en su dieta en comparación con otras especies de aves porque requiere más grasa ellos naturalmente en la selva consumen muchos frutos de palmeras que son frutos ricos en grasas y en cautiverio siempre recomendamos ellos darles un poquito más de energía la que le decimos nosotros aportamos un poquito más de nueces semillas de girasol pistaches aceite de coco y actualmente en el mercado encontramos ya alimentos ya 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 alimentos especializados para los africanos son muy buenas aves de compañía como pueden veraquipau son aves que disfrutan mucho de la de la compañía es un ave tranquila un ave que le gusta conversar y otra característica importantísima y que me gusta mucho decir es que es un ave que es de completamente subtenencia legal en la ilegal en méxico entonces si buscan una buena opción de ave mascota un loro gris africano es una buena opción bueno ahorita paulina está queriéndome compartir de su alimento no porque me quiere mucho los loros cuando comparten su alimento es posible amo solamente comparten alimento con hermanos o con las parejas entonces ahorita esto que quiere hacer ella es no compartirme un poco de su alimento pero importante es rechácenlo porque si lo aceptan están colaborando con él el celo del del ave hay que brindarles calor que brindarles humedad este y yo siempre comiendo general para todas las aves mantenerlos en un ambiente de 28 a 32 grados y esto nos ayuda bastante con con ellos no evitar las corrientes de aire frío evitar este la lluvia evitar este las heladas etcétera el loro gris es para una persona que esté bien decidido a tener un hijo más así les platico si por ejemplo un propietario soltero como yo pues es muy buena mascota este es alguna familia o sea es lo que tengo que platicar no el loro es tan inteligente como tu hijo no me lo trates diferente entonces sí ok si voy a tener un loro gris esperar que es otra vez las mismas vagancias este etcétera y en general como ave mascota no es muy difícil su manutención si tiene requisitos especiales de otras especies pero no es algo extraordinario imposible de hacer entonces si es una buena opción como ave de compañía es una vez que tiene mucho tiempo en cautiverio entonces por esto es una vez que los humanos no le somos un extraño entonces por eso es una buena una buena opción como ave mascota lo primero es respetar su comportamiento natural importantísimo en cualquiera yo lo que me funciona mucho sí los platico les platico mucho platico con bruto sí yo les platico ni sabes porque esos animales que les gusta convivir les gusta conversar les gusta hacer ruido o sea permitirles esto con la familia platicarles ofrecerles una buena dieta nunca asustarlos o sea nunca obviamente golpearlos así ni de chiste entonces con todo esta buena relación o sea es un buen trato hablando de alimentos convivencia frecuente premios este y platicarles emitirles convivir esto nos ayuda a tener muy buena relación con nuestras aves el salir de la jaula el volar etcétera nos va a dar muy buena ayuda a tener una muy buena relación con nuestros pacientes por ejemplo pau yo le platico un carita la evito un poco porque está en celo entonces si lo como pueden ver me toma mucho como pareja me quiero compartir alimento me extiende las alas y es una característica que si prefiero evitar un poco porque no quiero fortalecer la conducta de pareja pero de ahí en más este convivir 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 no aislarlos no que no sea el perico de la vecina que está colgado en la jaula en el jardín desde hace 20 años porque eso me estresa porque este miro es bien agresivo y cuando has platicado con él cuando lo has tocado cuando has permitido salir de su jaula no pues nunca y como te sentirías viviendo en un encierro donde no alcanzas a abrir las manos de lado a lado importante mencionarlo el loro gris tiene un poco de dimorfismo sexual bueno primero que es dimorfismo dimorfismo sexual es como vemos un hombre como vemos un macho un ejemplo claro la gallina el gallo y la gallina no tú ves una gallina y ves una gallina y ves un gallo y ves que es un gallo pero los citácidos los conocemos como aves monomórsicas monos uno formos forma no tiene una sola forma pericos y pericas hay algunas especies son pocas que si tienen diferencia de hembra de macho pero este la gran mayoría de loros decimos que son exactamente iguales a hombres y machos por ejemplo loros grises no es regla pero las hembras como pueden ver a pau son un color un gris un poquito claro y los machos son un gris más oscuro tirándole no a negro pero si son un gris más oscuro entonces es una de las principales este características en esta especie pero en general hay algunas especies el por ejemplo mexicanos tenemos el loro frente blanca el loro yucateco y el periquito catarino que son tres especies que tienen dimorfismo sexual y alguien te dice es un hembra y es un macho te está viendo la cara no bueno a menos que sea un loro eclectus macho verde hembra roja me pierde el loro de collar indio tiene collar el todo el género cita cara entonces pero grandes reglas son exactamente iguales a menos que sea cierta especie que sí sea diferente pero a grandes rasgos no tenemos diferencias en ellos